bueno amigos en el día de ayer vimos a Barón Omi quien es mano derecha del cantante All Mighty junto a Brian Meyer y en esta ocasión pudimos ver al cantante Brian Meyer cantando la canción arpa la versión de su tema Ganga de All Mighty y eso resulta interesante ya que hubo una controversia cuando el cantante Alejandro lanzó su versión arpa y es que esta versión de Alejandro llegó a ser trending en toda Latinoamérica posicionándose en la número 1 en YouTube inclusive destronando la versión original de Brian Meyer con Anwen hay muchas versiones de este tema en YouTube y estos no han sido bloqueados sin embargo el tema de Alejandro fue el único que fue bloqueado de YouTube y muchas personas estaban cuestionando el por qué la versión de All Mighty había sido bloqueada y muchos rumoraban que fue el equipo de trabajo del cantante Brian Meyer pero según información que nos llega no fue el equipo de Brian Meyer que retiró este tema de la plataforma así que las dudas y preguntas sobre esta situación todavía siguen sobre la mesa pero evidencia de esto de que a Brian Meyer no le incomodó este tema lo podemos ver en este video donde el cantante incluso canta la canción por otro lado el cantante redimido recibió un reconocimiento en la República Dominicana de parte del alcalde de Puerto Plata pudimos ver a redimido muy emocionado recibiendo dicho reconocimiento así que enhorabuena y felicidades a redimido ahora todos nos preguntamos ¿cuándo vendrá la resistencia en la República Dominicana? y es que redimido ya confirmó que va a haber una resistencia en la República Dominicana y es que esta resistencia será muy interesante ya que este país cuenta con un sinnúmero de excelentes exponentes de la música urbana por otro lado amigos hoy estrena el nuevo tema de el cantante Paunetto decisión en versión acústico y por último en días pasados también pudimos observar a través de las redes del cantante Iván Dos Filos una filmación de su próximo video y es que este está grabando la canción Cela un cover de Kanye West las imágenes se ven muy interesantes así que estaremos al pendiente del día del lanzamiento bueno amigos y esto ha sido todo por el día de hoy recuerda seguirme en Instagram margaretperestv y suscribirte a este canal y extender la campana de notificaciones hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!